Cuando más sentido estaba mi amor, cuando más necesitaba Te apartaste del milagro, me borraste de tu mente y a otro amor te has entregado Te deseo buena suerte y que te vaya a pie, te toque los rampos que te regalé Que seas feliz con tu nuevo amor, te digo yo Te apartaste del milagro, me borraste de tu mente y a otro amor Tú te entregaste, levanta ya Arrepentida me enteras a mí y te diré, levanta ya El tiempo tira si no quieres a él o es a mí, levanta ya Put your hands together for Ferros and Daniela Daniela Daniela